¡Bien! 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 Ok, ¿podemos ver qué tenemos en qué? ¿Qué tenemos en esos baños? Christopher. Es una línea de tiempo. ¿Una línea de tiempo? ¿Para qué nos sirve una línea de tiempo, Julio? ¿Pueden saber qué es eso en cada fecha? En cada fecha. En cada fecha. Y ahí nos está marcando ¿cada cuánto? Cada seis. Cada seis años. ¿Por lo tanto es un qué? Un sexenio. Un sexenio. Entonces, a ver, la primera, el primer sexenio de qué fecha, a qué fecha nos está marcando. El año de 1994 hay. ¿Dónde? Posteriormente en el 76. ¿Qué es lo que van a hacer? Se van a apuntar y vamos a identificar aspectos. ¿Qué aspectos vamos a identificar? Por ejemplo, vamos a poner 1970 a 1976 y vamos a hacer un qué? Un mapa mental. Un mapa mental. ¿Dónde me van a mencionar primero aspectos qué? Políticos. Políticos. Vamos a mencionar aspectos políticos, pero ¿de qué fecha? De fecha de 1970 a 1976. ¿Otro cuál será? Políticos. Económicos. Sociales. 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 Y culturales. ¡Hola, Ministro! ¡Hola! ¡Hola! Ahora, hablaremos de los eventos que pasaron de 1988 a 1994. Políticamente, fue la llegada de Carlos Salinas de Gortari a la presidencia de México. Empieza en la crisis económica en 1994 y fue terminada en 1995. También pasó la grada de Gortari en Tratado de Libre Comercio en 1994. El Consejo Nacional de Accusión y de los Artes se fundó en 1989. La llegada de Gortari a Fisco en 1983. Los frecuentes fueron el TG y el Libre C. Ligua y el Libro 1. Gracias por su atención.